Vale, ya estamos de regreso A lo mejor lo debería haber parado después Para que veamos esto Bueno, Chrysalis Dice Has denunciado a Nathan 61% lo hizo Lo ocultó la verdad 31% Es la decisión global de las personas Te has burlado de Victoria 23% lo hizo Yo la consolé 77% Has sacado una foto de David acosando a Kate Eso se me olvidó No sabía No me acordaba Que dice que cuando rebobinas Conservas los ítems Entonces hubiera sido una buena idea Has intervenido para ayudar a Kate Ok Intervenimos igual que todos Has asumido la culpa por Chloe Has culpado a Chloe Has seguido escondida Y has salido de tu escondite para intervenir La mayoría lo hicimos No has dejado que Daniel te retratara ¿Quién es Daniel? Has dejado que Daniel te retratara ¿En qué momento sucedió? A lo mejor es una de las fotos opcionales Has firmado la petición de Sarah Grant La mayoría no la firmó La mayoría no se dejó retratar Has ayudado a Lisa La mayoría la ayudó Has borrado los insultos de la pizarra de Kate La mayoría los borró Has regresado Has regado tu planta El 72% la regó No has tocado el test de embarazo de Dana Yo sí lo hice Pero rebobiné 99% lo hizo Y 1% sí lo hizo No has reorganizado las fotos de Victoria La mayoría no lo hizo Has escrito en una autocaravana sucia Ah sí La mayoría no lo hizo Has salvado al pájaro 51% lo salvó No has roto el globo de nieve de Chloe ¿Cuál es el globo de nieve? El globo de nieve Has roto el globo de nieve Chloe No sé cuál es el globo de nieve Pero bueno me imagino que O ya lo han jugado O se les pasa igual que a mí el suceso Y este Pues por eso no lo Lo hace ¿No? Episodio 2 Episodio 2 Out of time Es sin tiempo ¿No? El siguiente episodio comienza en cero Vale Ya sabiendo cómo está el cambio de episodio Ya podemos alargarle un poquito Y dejar el resultado del video Digo el del capítulo en el video anterior En vez de ahorita Pero no hay problema Será Crisálida El nombre real O sea en inglés estará En el episodio Y por eso es que viene así O en realidad es el Quizá un nombre científico ¿No? De la La mariposa me imagino O sea en inglés Posponer Pues bueno Es lo único que puedo hacer storia ¿No? Conろ Es lo único que puedo hacer Todo creo que 烈 Gracias. 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 ¡Hacer selfie, mira! Oportunidad de foto. No te rías. Toma tu poder en serio. ¿No es logro? Esta foto capturará este loco momento histórico en mi vida Se me hace raro que no sea logro, pero bueno Uf, podría perderme investigando los viajes en el tiempo A ver, la moto de búsqueda ya no se me hace Warren va a colapsar la bandeja de entrada mientras me ayude a descifrar esto ¿Qué dice Warren? Dice, demasiado tiempo, hola Max, el doctor llama a tu puerta He estado pensando mucho acerca de lo que me pediste que pareció extraño Te acabo de enviar un montón de enlaces de ciencia y ficción Máquina del tiempo, los pasajeros del tiempo Esto es tan descabellado que hasta me parece lógico Únete a los crononautas Esta tirada de los agujeros de gusano tiene todo el sentido del mundo Pero no explica que yo pueda hacer lo que ningún científico ha logrado Agujero de gusano Normalmente habría parecido una chorrada, pero ahora me lo estoy pensando Debería afirmar Dice, ¿Por qué los físicos cuánticos intentan controlar el tiempo? Y pensaba que era una fanática del Halloween Dana, así que se lo toma en serio Fiesta de Halloween, días macabros atreveos Chupa sangre de Blackwell Después de la noche de graduación y de los partidos de los pies grandes Mi evento favorito del año es la fiesta de Halloween Días macabros Black... ¿Qué? Black Inferno Imaginadme marcándome unas patas de zombie de thriller Reina de los muertos dulces, pesadillas Dana Dana, ¿no? No puedo mantener los ojos abiertos, pero sé que hay una explicación científica Ah, apuntó todo lo que ha visto, ¿no? En sus visiones Podría rebobinar días enteros y leer todos estos libros ¿Encontraría alguna explicación para mi poder? No puede, nada más Lo puede rebobinar un poquito, ya ven que Te da límites Esa es la única foto de turista que dejó mi En la aguja espacial Eso ya lo vemos Entonces ya lo vimos Detener a miradía música Miradía de arte, cajón, manta Hacer la cama Mirar La pared con la motiva de fotos de Max Cofield ¿No hay foto? No Aquí espejo ¿Qué dice? Usar Leer el móvil, diario Leer, a ver Usar Vaya, hola Esto es lo que pasa cuando te quedas investigando sobre física cuántica toda la noche Ok, ¿no hay foto? No A ver, leer esto Ah, pero este es el teléfono Yo iba a leer el diario Dice Ah, Zampano, en serio tenemos que hablar Y necesito ayuda, no puedo retroceder tanto lista Estás ahí hippie, ¿qué pasa la nieve, no? Y tu nuevo poder, has retrocedido el tiempo para entenderlo No puedo retroceder tanto lista y necesito tu ayuda ¿Cómo? Cuando le dijiste al imbécil de mi padrastro que la hierba era tuya Dice, en serio tenemos que hablar Oh, Zampano es un buen desayuno en el de tu Te invito yo No te coloques como en mi cuarto, en camino Eres lo peor 40 minutos Oh, ya verás Ok A pesar de las movidas que están pasando Es genial tener a Chloe en mi vida de nuevo Como si fuera ayer A ver, este era el que iba a leer Eh, han aceptado la clave Objetivo, debo coger mis enseres y ducharme Ah, ok Esto es lo... Tu registro de cosas del juego Y también este... Creo que aquí te marca las fotos o algo así Revisenlo con calma Yo como de todos voy a tener que salir a... Salir, es que leí esto Salir Yo como de todos voy a tener que volverlo a jugar Para sacar todos los logros Pues no me preocupo ¿Qué es? Ah, enseres Tenemos que custodiar nuestras bolsas de aseo Porque a un graciosillo le dio por... Gastarle una broma a una chica Y se quedó calma Ah, están de campamento de verano Coger Bien, Max, a la ducha Es que está entonces en su cuarto de la facultad Ropa Cartel Guitarra a tocar, ¿no? DVD Ok, la plantita Ya usamos la PC La cámara a mirar Los libros Y la nota adhesiva Ya la... Ya hacemos todo, ok Detener aquí A ver, el cajón Ah, cajón Sería genial quedar con los colegas Para jugar a un juego de verdad En vez de tanto jugar a los dramas Mística Cartas de encantamiento Siento que me den cartas Ok Vale, a ver Entonces aquí no hay foto No, pero Voy a hacer mi camita Hacer la cama No soy tan rebelde Me gusta que mi cama esté bien hecha Gracias, mamá A ver Pensé que a lo mejor Al tenderla Ya me dejaría hacer una foto Pero no Entonces vámonos A ver aquí No Vámonos Corny, en serio No olvides que necesito los deberes Antes de esta noche Más bien Para ayer Gracias, nena Sí, claro, Victoria Te llevaré los exámenes Y los deberes esta tarde Estoy en ello Eso está hecho Si está en su facultad Ah Para qué golpear Max Dice Sé el cambio que tú deseas ver De Gandhi Supuestamente Quién sabe Habitación de Para qué De quién De Brooke Ok Cartel de búsqueda de La amiga de Chloe Habitación de Max Cartel Siempre la agreden Qué onda con ella Con un rebobinado rápido Podría tener este ataque De papel higiénico Vale Advertir Alisa Podrías ponerte aquí Ah, vale Max Y te hace feliz Vaya Por poco me da Gracias Max Estar salvándola Esta acción Tendrá consecuencias Estar salvándola Tablón Ah, estas son las Las duchas Cartel de búsqueda Ah, mira Esa chica está bailando Esa men Está escribiendo algo Puedo tomarle foto A Dana Bajar la puñetera Música Dice Nunca he visto a Dana Tan animada y contenta Sin una cafetera llena Porque está feliz Maquillaje Píldoras A ver Está ya bailando Te metes en su cuarto A investigar En su laptop No me imagino Cómo es la vida De una verdad ¿Qué dice aquí? Trevor que así Está como en casa Espero que no los pillen Bote de basura Aquí en el bote de basura Esto es triste Y patético Ah, esto ya lo habíamos leído Ah, está Es que esa es Dana ¿Verdad? Ah, ok Es la de la fiesta De Halloween Con razón Es que aunque Digan los nombres Y todo No, como que no se me graban De momento No es que los tome Muy en serio Entonces con razón Está bailando Está feliz por la fiesta De Halloween No lo haces a interrumpir Hola Dana ¿Cómo estás? Mucho mejor que ayer Me alegra que hayamos hablado A mí también Sé que es bueno Que hablemos De estas cosas Es como si fuera Vidente Era como si lo supieras todo Por cierto La notición del día Es que Trevor Me ha invitado A ir con él Al fiestón de Halloween Que va a ir Dan Dana Al menos no vamos A estar juntos No sé cómo verás Pero tienes que venir Coge uno de mis Modelazos Y ven de Friki Mona Con tu querido Warren Distrasarme No es lo mío No dejes que se te pase La vida Max Entonces ¿Vienes a la fiesta O no? ¿Por qué no? Venga ¿Por qué no? Si me agobio Siempre puedo volver A mi cuarto Ese es el espíritu Max Después estarás listo Para una rave Si parece divertido Ahora debo ir a meditar Sobre mi futuro fiestero Pues vámonos Entonces Creo que si tenías Que des ¿Cómo se hace? Desordenar las fotos De la chava esta Para tomar una foto Creo ¿Sale de los dormitorios? No Taylor Hablar Golpea Juliet Hablar Habitación de Juliet Cartel Vamos al baño ¿No? Para que se duche Ella Luego nos vamos Habitación de Kate Pizarra Mirar Borrar ese Wheelbank Las marcas de Satan A ver Borrar Ah es que es Kate Su amiga La que le hacen La que acosan ¿No? No puedo escribir Nada Me encantaría atrapar A este grafitero De pasillos A ver si quieren Le tocamos ¿No? Kate es madrugadora Igual ha salido ya Ok Si Ya con la interacción Ya me voy aprendiendo Los nombres Es que son varias personas Por ejemplo esta Que casi no la ves Alisa No es como que me Me importe demasiado Como se llama ¿No? A ver Ah Si puedes entrar Aquí está ella Hablar Ahorita Expensador de cartel Fuera de servicio Pues si vamos a hablar Con Kate Hola Kate ¿Cómo estás? Aquí ando Gracias de nuevo Por defenderme ayer Lo necesitaba Un placer Ese tío está mal De la cabeza Como casi todo el mundo Aquí Por cierto Max ¿Aún tienes mi copia Del país de octubre? Ah si claro Me está gustando mucho No sabía que Bradbury fuera tan poético Me lo puedes traer A mi cuarto Hoy por la mañana Necesito tomar Unas notas para clase Si claro Te la llevo luego A ver ¿Quién más? ¿Quién se está bañando aquí? Había algo acá ¿No? A ver Ah Ducha Usar Creo que ya Vamos a usarla Pero no llevo toalla Ni ropa Para cambiarse ¿Quién se está bañando aquí? ¿Qué pasa Kate? ¿Cosas de no sé qué? ¿Solo eso? Este video tuyo de fiesta Parecían deberes Victoria Victoria Esa no era yo Madre mía Claro No seas timid Es genial Que hayas batido Un récord de lengua En video Algún día Lo lamentarás Siento que seas Una zorra Veraldes Seguro que se divirtió Eso parece Sé que todo es Cosa de Nathan Y sabes Que tiene mierda De la buena Y que lo digas Sigo siendo esta pintura De mierda En toda la cara Gracias a que Mis superamigas Tardaron un siglo Entrarme en la toalla Fuimos corriendo Olvida la de Taylor Ahora sé que Si tengo un accidente No puedo contar contigo Ni con Courtney Hazte coleguita de Kate O Max Hazte coleguita Es tan friki Con esa estúpida cámara Odio su rollito De que peculiar Que soy En fin Vamos a dejar El enlace Al video de Kate Para que todas Puedan verla en la acción Eres la peor Me encanta Lo amo Yo pensé que Le iban a dejar En internet Será mejor que me viste Y vaya a devolverle El libro a Kate Ok Entonces aquí no hay nada Usar Si Hola Hola el agua Lo siento Se me olvidó Esto Vamos a borrar Lo que dice Kate No sé qué Bit.com Aunque evite Que lo vea Una sola persona Merece la pena Esta acción Tendrá consecuencias Díganle no al acoso Chicos Díganle no al acoso Todas las acciones Tienen consecuencias Entonces no acosen A las personas Anuncio pagado Por Por el juego No es cierto Pero si No lo hagan Evítenlo Eh Kate El libro Pero tengo que ir por el libro Este es mi cuarto ¿Verdad? Si No me jodan No viene a Blackweb Para esto Y encima tengo que limpiar Toda esta Después de que encuentre El libro El libro El libro De Kate Nadie Se mete conmigo Zorra Le pusieron ahí Fotos Ay mierda La venganza de Nathan Hasta Chloe me dijo Que no hablara Con el director Pensé que era la chica Si es cierto Pensé que era la chica La que había rayado esto Se vaya Casi podría hacer arte Si no fuera tan jodidamente Enfermizo y retorcido Vale Apartar Vale 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 Buscar Ah si Bueno Ahorita Papeles buscar Papeles buscar ¿Donde estará su libro? En el escritorio Mi escritorio es un caos Pero sé que no está Entonces por qué no me dijiste Max antes Fotos mirar A ver Vaya casi podría ser Vamos a enseñarle Ah lo pegó Le pegó la cabeza de ella Con cinta adhesiva Ropa Bueno Tengo que vestirme De todos modos Igual debería ponerme Unos vaqueros Y una camiseta Dice vamos Einstein llevaba El mismo traje Todos los días de la semana Y ni siquiera Poder rebobinar El tiempo Yo me acuerdo Que hay juegos No exactamente cuáles Este Donde puedes cambiar Me voy a poner Esas preciosas botas Para recorrer Los pasillos de Blackwell Con estilo Donde puedes cambiar Es el estilo Ay Victoria Eres la reina De la moda Puedes cambiarle La ropa Ningún libro Por aquí A ver acá O no Cómo has tirado el refresco En el libro De Kate Será mejor que lo arregle Cuanto antes A ver si te mueve Fuera de aquí Refresco infame Ajá Libro escurridizo Eres mío Vale Ya está Por fin Puedo llevar a Kate Antes de que Se me haga tarde Aquí Como si tuviera que seguir Porque voy a apoyar A ver Warren va por la bandeja De entrada Esto no Ok Pensé que Podría haber algo más En internet De la chica esta De Kate De Kate Donde está Kate Ah es la del Ah A ver Dice Será mejor que cierres La boca Casa Será mejor que cierres La boca Si sabes lo que te conviene O iré a por ti Sé donde duermes Vale Ah que dice su mamá A ver Mamá Dice Feliz cumpleaños Así está Max Me he escrito el director Diciendo que has inventado Sobre Llámame cuando antes Para que podamos hablar Hola cariño Espero que no hayas olvidado Regar la planta Que te regalamos Pero tampoco la Aguas Mamá Si le estoy regando Ay mierda Ahora me llegan amenazas anónimas Esto es interminable Debe de ser Nathan Pero podría ser cualquiera Yo digo que es Nathan Será mejor que me ande Con pies de plomo Podría correr grave peligro Si es que no lo corro ya Vale Kate ¿Estás? Si pasa Max Los dibujos de niños Son perfectos Para un libro infantil Todos están divertidos Y coloridos Y positivos Están molestándola ¿No? Mirar El espejo ¿Por qué ha tapado El espejo? No puedo Ni verse Es que le están acosando Todo el tiempo Pobre muchachita El padre de Kate La adora La luz resplandece En las tinieblas Y las tinieblas No la dominaron Kate Siempre serás mi luz Más brillante En las tinieblas Abrazos Te quiero papá Es un mar de lágrimas Va a necesitar Muchas cajas No tenía idea De que Kate Se juntara Con Alisa Y Stella Ah vale Conejito Ah mira foto ¿Qué foto es? Campo de visión Foto 1 Ah es la primera Que bueno Vamos por buen camino Son como 9 Por lo que vi ¿No? En cada capítulo Ay se le ha olvidado Decir Condenada Si querida Que ningún espíritu Ni demonio Podría haberme preparado Para tus acciones En este video Alguna Al igual que Hasbel Has revelado Tu imagen de ramera Ante los ojos de Dios Rezaré con tu iglesia Para que tu alma se vuelva De los que Tu querida tía March Es que es muy religiosa ¿No? La habitación de Kate Suele estar impecable Para ella Esto debe ser Una posilga Dios es la típica Familia americana Zombie Kate hasta toma notas En su biblia Mis padres nunca Me llevaron a la iglesia No tenía nada Contra lo que Revelarme Ahora no sé En qué creer Dice Venid a mí Todos los que estéis Trabajando y cargados Y yo os haré descansar Alegría es para el justo Practicar la justicia Pero es un desastre Para los que cometen Iniquidad Ok A ver Aquí hay una foto Igual Kate Tiene doble personalidad Santurrona de día Y juerguista de noche De noche La tranquilidad De la inseguridad No importa lo mucho Que os guste Son desliz Puede cambiar la vida Estas tus manos No hay nada Que normales Para los detalles Escriban Ah ok Violín Tablet Kate está totalmente sola En toda esta movida Del video Espero que su madre No la repudie Se llaman Kate tu padre Y yo acabamos de recibir Otra llamada perturbadora Del director Sobre ti Un video de una fiesta Parece que nuestras dudas Acerca de mandarte a Blackwell Eran fundadas Por favor llámanos Cuando salgas de clase Esta tarde Para que podamos discutir Ese asunto con detalle Esperamos que no hayas llevado Deshonra a tu vida Ni a de nuestra familia Reseremos por ti Esperamos que Reheses por el problema De tu madre Ok Ah ya Vamos a entregarle el libro Estaba de chismoso A ver este dibujo Dios mío Kate debe Haber entrado En esta etapa Echir Giger Hola Kate Te he traído tu libro Max ¿Por qué te interpusiste Entre David y yo? ¿Quién es David? Ah el padre ¿Verdad? No tiene otra opción Odio a los abusones Odio a los abusones David Madsen Debería tener más conocimiento Esperaba que lo hiciera Pero me alegra saber Que te importo Kate A mi me importas ¿Qué pasa entre David y tú? Bueno Es un imbécil paranoico Piensa que soy del club Vortex Si claro Y el video ¿Tú fuiste de fiesta con ellos? ¿Por qué? Y el video ¿Te fuiste de fiesta con ellos? A ver ¿Te fuiste de fiesta con ellos? Fue a una fiesta del club Vortex Aún sabiendo que era un error No es para nada lo mío ¿Tienes idea de lo humillante Que es para mí? Sé que es un morrón Kate Pero Cuéntame lo del video Y tal vez pueda ayudarte Básicamente fui a una fiesta Del club Vortex Y terminé liándome con Un montón de gente Y no recuerdo nada No es propio de ti ¿Por qué fuiste? Eso es horrible ¿Por qué fuiste? ¿Ya lo dijimos? ¿Por qué fuiste? Se me fue la olla Pensé que igual Conocí a gente nueva Tienes que contarme más ¿Qué pasó en la fiesta? ¿Bebiste? ¿Estás segura de que fue solo un sorbo? Yo juro por Dios Que solo tomé un sorbo de vino tinto Y luego bebí agua ¿Estás segura? Eso no es mucho Eso no es mucho ¿Estás segura? ¿Estás segura? ¿Estás segura de que fue solo un sorbo? Veo un sorbo en la iglesia Y no terminé en un video viral ¿Vale? ¿Te drogarían? Recuerdo Recuerdo sentirme mal Y mareada Continúa Y Nathan Prescott dijo Que me llevaría al hospital Nathan Prescott Tan mal te sentías ¿Fuiste? Aquí Nathan Prescott Nathan Prescott ¡Qué mierda! Fue bueno conmigo para variar Cuando se ofreció a ayudarme Es de todo menos bueno ¿Y luego qué? Lo único que recuerdo Es ir a un coche un rato Luego desperté en una habitación Pensé que era un hospital Porque todo era muy blanco Y había mucha luz Sigue, te escucho Alguien me hablaba en voz baja Pensé que era un médico Hasta que escuché a Nathan Y sentí un pinchazo En el cuello Y Y Eso es todo lo que recuerdo No sé qué ocurrió Al día siguiente Desperté en la puerta De mi habitación No tenía marcas Ni moletones Pero me sentía sucia ¿Quién te grabó en la fiesta? Ni idea victoria Probablemente estaba ahí Tan mala como siempre Dios, Kate Lo siento Vaya marronazo ¿Cómo hago para eliminar un video viral? Sé que ya se está propagando Por todos lados Si se lo ven en mi iglesia Tengo que hacer algo Pero ¿qué? Que Hidalgo se nos ocurrirá Venga luego, ¿vale? Gracias Max Puedes dejar el libro ahí Junto a la bolsa Bolsa Max ¿Puedo hacerte una pregunta? Sé sincera, por favor Claro, Kate Lo que sea Necesito averiguar Si Nathan Prescott me ayudó O me hizo daño Después de la fiesta ¿Debería ir a la policía? Ir a la policía Buscar pruebas Yo diría que Debería de ir a la policía Pero mejor ¿Qué tal si le hace algo? Entonces buscar pruebas ¿No? Y luego Si no se lo voy a echar encima Igual que Que ya tiene encima Max Yo creo que sí Lo normal sería ir a la policía Pero bueno Vamos a buscar pruebas Buscar pruebas Si lo haces No te creerán Sales en un video Con todos esos chicos Lo usarán en tu contra No mola Pero sé que me drogaron Eso es lo que tienes que demostrar Tú no a ellos Solo te estoy diciendo Cómo reaccionar a la poli Y la escuela El video no te ayuda Precisamente Me quitas las esperanzas No, no Ok Es solo que No quiero que te hagan más daño Eso es imposible Llegando a este punto ¿Esa es tu respuesta? Creo que debíamos esperar Están pasando cosas Que podrían ayudarte Pero no ahora Así que tendré que Seguir soportando Que la gente me llame O en a ver Por los pasillos Gracias Son de estas respuestas Que tú piensas Que van a decir algo Y dicen otra cosa Completamente diferente Ajá Mejor vamos a regresar Buen trabajo Doctora Max No le ha gustado Lo que tenía que decirle Pero necesitamos más pruebas De lo que pasó Ajá Pero lo que le dice ella O sea Lo que directamente le dice Max A ella No es como que le hubiera dicho eso Necesitamos más pruebas O sea Hay que hacer la denuncia Pero necesitamos más pruebas En cambio No la Lo que hace es que Ella lo dice Lo recapacita Después Pero no es lo que le dice ella Entonces vamos a Decirle lo que es Ah es que tengo que jalar La palanquita Para que se haga más rápido Vale Entonces ya Mirar Todavía no A ver si no sabe peor Porque vaya a quejarse Y la vayan a tratar De De desvivir Foto Ah pero es señalamiento Ok Entonces ya lo ponemos aquí No Ah y se regresó todo Ok Ok Tu libro Ok Ni hablar Ahora si se retrocedió Más de lo que debería No tiene otra versión O de los abozones Y el video Y el video te fuiste Esto ya lo hicimos Esto ya lo hicimos Ah mira Se puede quitar con B Con B en Xbox con 0 en Playstation Si eso está para Playstation no lo sé ¿Por qué fuiste? No es propio de ti ¿Por qué fuiste? Tienes que contarme ¿Qué pasó? ¿Qué? No es suficiente para emborracharte ¿No? Yo no me emborracho nunca Y me equivoqué al perdonarle Y no me emborracharte No me emborracharte ¿Vale? ¿Quién se trae droga? Me recuerdo No recuerdo ¿Recuerdo sentido a nadie? Ok Nathan Prescott Nathan Prescott Estaba siendo bonito Por un cambio Él es el opuesto de lo bonito Todo lo que he rechazado Va a ir Estoy escuchando Alguien se... Y El otro vaso menos es lo mismo Nada más es parte de la Pregunta Que si nada más fue lo del vino Probablemente Victoria Dios Kate ¿Cómo puedo obtener un video viral Se ha tomado? Sé que ya está... Kate Lo descubrimos Voy a ver Luego de luego ¿De acuerdo? Gracias Max Puedes poner mi papel aquí Y no me voy Normalmente no regresa tanto Y ahora sí regresó Hasta el inicio del diálogo Max ¿Puedo hacerte una pregunta? Sé sincera por favor Claro que lo que sea Se me está a averiguar Si Nathan Prescott me ayudó O me hizo daño Después de la fiesta ¿Debería ir a la policía? Entonces vamos a decirle que sí ¿No? Porque si no se desmoraliza Ir a la policía Sí, sin duda Deberías hablar con la policía Kate Sé que dices la verdad Nathan Prescott Es muy peligroso Dios te bendiga Max Hablaré con la policía Y también con el director El director no va a hacer nada Pero bueno Teniéndote a ti como testigo Nos tomarán en serio Testigo Bueno esto Te creo y tal Pero Para la policía Y los profesores No somos más que Unas niñas chifladas Creo que debemos Tener mucho cuidado ¿Por qué? ¿Cuidado de qué? Nada Solo que los Prescott Son una familia poderosa No quiero que nos salga El tiro por la culata Aunque ese capullo Ricachón Se haya ganado Una buena dosis Del mal karma Lo recibirá Un poco mejor ¿No? Creo Esta acción ¿Qué pasa? Para el carro Max Le acabas de decir a Kate Que lo denuncia Ante la policía Y el director Después de recibir Una escalofriante amenaza Por SMS Ahora la pasma Te va a agarrar Atrasar No sé qué No importa Yo vengo del futuro Aunque puede haber fallos Fallos en el futuro Como cuando jugabas Metal Gear Solid 3 Y mataban a Snake Y era fallo grave Y se creó una paradoja Cuando matabas también A Revolver Ocelot No para los que juegan No para los que juegan Metal Gear Puede haber una de esas paradojas En el tiempo No lo sé Confiemos que no Ya vámonos creo Pero se quedó ya más tranquila El otro te dice así como que Ay no quieres que lo haga Y se desmoraliza Y aquí como que dice Bueno Si hubiera sido el diálogo diferente Ya tú puedes decir Ah este diálogo está bien Pero como que no Ah Se me olvidó lo de la cita Comida Tu voz Te ve allí No te vayas a hacer daño escribiendo Dice Desayuno Sin emoticum Vale Entonces vámonos Me amenazaron con cortarme la cabeza Y ponerla en una bandeja Con otra cabeza de un perro Muy al estilo Silent Hill Pero Dirían en España Me la suda En En Latinoamérica Concretamente en México Lo decimos de otra manera Más grosera Vale Me vale Ya saben que ¿Qué dice? Stop Hablamos con alguna de estas Aquí está otra chica Están Como que platicando ellas Esta no estaba aquí Juliet Ella sí A ver ¿Qué dice Juliet? Hola Juliet Ella Max ¿Has visto ya el video picante de Kate? ¿Por qué? No tiene ninguna gracia ¿Por qué debería? Porque es parte Para partirse los santurronas Se suelta la melena Kate no es así Y lo sabes Ah no Pues lo ves y me dices Te crees todo lo que ves Como que Zachary Le mandaba mensajes sexuales A Dana Touché Ahora me siento fatal Gracias por descubrir La verdad ayer ¿Estás segura? Victoria ¿Y Zachary? ¿Y Victoria? ¿Qué hiciste con la movida De Victoria? Nada por ahora Mi mente también Puede ser retorcida Malera que vuelvas a estar En forma Tienes buen corazón Max Y no volveré a ver El video de Kate Ni lo pasaré Ese es el espíritu Gracias Juliet Claro O sea que lo Iba a ver más veces Y a pasarlo Se pasan ¿No? A ver ¿Quién se va a vivir Y que no va a vivir A ver A ver Hola Victoria O sea vete De manera Este Sutil Hola Brooke Ah Hola Max Pareces distraída ¿Has visto la nieve? Pareces distraída ¿Todo bien? Ayer flipé con la nevisca No sé si lo dices en serio o no Como soy nula en ciencias Pensé que podrías explicármelo Lo digo en serio Ni los meteorólogos Pueden explicar la nevisca Seguro que Warren Si ¿Ya has hablado con él? Hablaré luego Qué suerte Seguro que te buscará Max Nos vemos Quiero ver lo del video este Es Ah no La niña es esta Es esta chica ¿No? Anabetición de Kate Pizarra No puedo pintarle nada No Es esta Victoria A ver No si golpeas No es como que puedas entrar ¿No? A ver No Vale No te molesto A ver aquí Nada Vámonos entonces A ver si no se me pasa nada Espero que no Nos vamos Salir Donkey Que hay que ir con Chloe Y Warren ¿Qué dijo Warren? Nada más te mandó fotos De que estaba golpeado No creo Ah A ver ¿Qué? 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 Ok Vale Ahorita lo veo A ver A ver si puedo Detenerlo un segundo ¿Se puede? A ver Sí Ahorita regreso Lo denme un segundo ¿Vale? Vamos a continuar Bueno eso ya está Bueno eso ya está Ahora Vamos a ver ¿Qué? Pájaro Foto Los pájaros se reúnen En torno a Samuels Hablar Mirar A ver ¿Hay oportunidad de foto o no? A ver Ahí está Samuel Ha madrugado Y está conversando Con los Bichejos Hola Samuel Has madrugado Hola joven Max Me encantan las primeras horas del día Todo está tan tranquilo Y siento que los animales Se despiertan conmigo Animales Nieve Hablamos luego Animales Esas son las cosas que me encantan De Arquidia Ver los animales del bosque Las ardillas siempre vienen por la mañana Por comida Las oigo susurrarme ¿Qué animales viste en el bosque? Cierva No te dirás Pero vi una cierva Que parecía mirarme Como si intentara decirme algo Ah Ese es un animalito espiritual No es extraño Lo raro es que Vieras al tuyo Podría ser una señal Sobre tu destino Pero Que se yo Mi animalito espiritual Es una ardilla Hablamos luego No quiero interrumpir Hasta luego Por supuesto que sí Mira entonces Mira Ah Parece que así Por lo menos de vista No hay una foto Vale Buscando fotos así rápido ¿Ya puedo acercarme allá? Sí, mira Ya te puedes acercar No, mentira Me acuerdo que hay uno En el que sí te puedes acercar Bueno, me dijo que Ok Vale Balón de fútbol No puedo tener Blackwell Al menos es una zona libre de fútbol Estos de comida ¿Usar? ¿Para qué? Al menos el Kraken Vamos a ardillita Es hora de tus 15 minutos de fama Ah, ok Ven, 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 ven Para que te tome una foto Sí, no, sí, no Será mejor que no acerque al banco A la ardilla No coger la comida ¿Vas? ¿Vas lejos? Me voy hasta acá A ver si me acerco Foto, jeje Sí, otra Pulitzer Para mi portafolio ¿Qué foto es? Foto Exposición completa Foto 2 Ah, qué bueno Vamos por buen camino Mirar Mirar Ah, son archivos Veo que Samuel está preocupado Pero necesita un cartel ¿Cómo tiene Samuel fotos de Rachel posando? Ah, qué caray ¿Por qué? ¿Rachel? ¿De Rachel? Ah, qué raro, ¿no? Ah, para hablar con él Mirar Nunca había visto a Samuel con gafas de sol ¿Y qué son todos estos rollos? ¿Hacha? Samuel debería tener esto bajo llave Es un accidente en potencia Demasiado fácil de entrar A ver Vamos a interrogarlo Hablar Hola de nuevo Hola de nuevo, Vax Rachel No quiero entrometerme, Samuel Pero ¿Por qué tienes fotos de Rachel Amber en tu cobertizo? Me intriga Disculpa que me entrometa Dices mientras lo haces Ahora todo el mundo quiere saber de ella Hay gente que le importa La conoces Hay gente a quien le importa Conozco a gente que le quería Personas que la están buscando Si es que la encuentran como tú Esa es la naturaleza del misterio Si es que la encuentran como tú Esa es la naturaleza del misterio Tienes fotos suyas Eso no es ningún misterio Si, repartía sus fotos a todo el mundo Como las ardillas cuando buscan comida Sigue entrometiéndote, Max Parece que tienes todo el tiempo del mundo ¿Qué tal? Habla normal y luego Como lo cogieron Entre el petro y el telmo Tieneslo Habla normal pero raro, ¿no? Por supuesto que sí Y ya cuando lo interrogas de otra cosa Ya como que te amenaza, ¿no? Ha de haber sido él Yo creo que él fue con el hacha Que tiene ahí Y le tomó fotos Hablar, mirar A ver, hablar Hola Taylor Hola Taylor Que te hayas portado bien con Victoria No significa que tengas que portarme bien contigo No discutamos No quiero movidas contigo ni con Victoria No podemos hablar como personas civilizadas Para variar Estás de broma Venga, vale No estoy haciendo nada Habla El video de Kate Victoria El video de Kate Kate está muy afectada por el video Todos esos chismos son muy crueles Que espabile Eso no es lo que pasa cuando se remuneran A los demás sobre sexo Lo superará Victoria ¿Por qué te juntas con Victoria? Se porta fatal contigo y con Courtney Y también es Madonna Mira, no la conoces Yo sí Y es una de las mejores amigas que puedes tener Amigas mandones A ver Supongo que yo también he tenido amigos malos y mandones Es mejor que tener padres malos y mandones Ojalá mi madre fuera mala mandona en vez de estar enferma Pero qué más da Ya hemos hablado Vale Taylor Se supone que ese diálogo es que Esa burbujita es que te da como nuevos diálogos ¿No? ¿Se puede regresar? Sí Ah, ok Cuando me dio el diálogo nuevo con este chico Bueno, con este Esta persona No se me ocurrió rebobinarle Hola Taylor Hola Taylor Lo de tu madre He oído de tu madre Estaba enferma Lo siento mucho ¿Qué le pasó? Pues que ya me lo has preguntado A mi madre La operaron de la espalda Victoria me apoyó en todo momento Como tú con Kate Destruir a la gente No es lo mío, Max Lo sé Por eso quería hablar Me alegra que lo hayamos hecho Esta acción tendrá consecuencias Bueno ¿Número privado? Oh Ok Dice Soy el padre de Nathan Escribo este mensaje para informarle De que los intentos de difamar y sebornar a mi hijo Llegarán a las manos de muchos abogados Y tendrán consecuencias legales No eres la primera alumna de Blackwell Que intente algo así Espero que Si seas la última Considera este mensaje en advertencia Respecto a son Márcalo como papá de Nathan Max, mira Warren ¿Qué haces aquí? Ah nada Estoy esperando una llamada Es decir Ya he contestado A la llamada Bueno, da igual Quería hablar de lo que pasó ayer Qué fuerte Desgracias Por cierto Gracias por intervenir Estuviste genial Warren Te debo una Y que lo digas Ese gilipollas me dio una buena Soy como un superhéroe personal Eres un héroe cotidiano De verdad Te enfrentaste a un malote Y estuviste genial Aunque me dejaste un malote Y echaste a correr con la chiqueza Es muy punk rock ¿De qué la conoces? Chloe Prince Una pirata Dice Chloe Prince Una vieja amiga Chloe Prince Hacía tiempo que no nos veíamos Seguro que te moló verla acelerada En esa camioneta Como una estrella de rock A todo esto ¿A qué vino que Nathan Prescott Se pusiera en ese plan contigo? Lo pillé No te metas Lo pillé Ayer lo pillé en el baño Con un arma Luego te cuento toda la movida El director Wells Está en ello Espero Que esta semana tan rara Como la nevada de ayer Hablando de distopias En el autocine Un maratón del planeta De los simios De los 70 Convertámonos en simios Vale Si es justo lo que necesito Me encantan Esas pelis Retro de monos Bueno Ha sido más fácil De lo que pensaba Estupendo Te mando el info Por eso me hace Esta acción Tendrá consecuencias Vale Fue más fácil De lo que pensé Dijo este muchacho Quien sabe Vámonos Me están troleando con la energía A ver Ya estamos casi A punto de terminar El gameplay Espero no haya problema Ah que bien Ya podemos quitarlo Porque va a Restablecerlo desde aquí Me imagino Cuando cargue David y Nathan Hablando Mal asunto Seguro que tiene que ver Con Kate o Rachel Bien Estoy yendo Bien Soy Como Si Si Estable Si O Si Si Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ah no, si tiene que llegar a... Ah, ya llegamos al faro. Si tiene que llegar a su destino. Ok. ¿Qué tal que se la pasa viajando en el autobús hasta que le da a salir como en sus reflexiones? Me quedo ahí atrapado por siempre en el autobús. ¿Qué tal que se la pasa viajando en el autobús? ¿Qué tal que se la pasa viajando en el autobús? Sí, listo para cobrar mi cupón de lotería. Qué suerte tienen algunos. No intenté robármelo, es mío. No me atrevo ni a soñarlo. Voy a ser millonario. Espero que nadie me robe mi cupón de lotería. Hablando de rebobinar el tiempo, el restaurante está exactamente igual. Ah, creo que esta es la mamá de Chloe, a ver. Hola, parezco perdida. Casi sabes que ya pasó el autobús en la hora de internet, está mal. Acabo de bajarme, no lo sé. A ver, acabo de bajar. Me acabo de bajar del autobús escolar, pero seguro que el de línea pasa pronto. Uf, menos mal, no puedo llegar tarde a mi entrevista de trabajo. No me puedo creer que tenga que ir hasta Newport para encontrar un segundo trabajo. ¿Tan mal está la cosa aquí? ¿Y dónde está bien? Ya ni siquiera puedo permitirme vivir aquí. Bueno, suerte. Gracias, lo necesitaré. Este men, a ver. No tengo tiempo para hablar de tonterías, soy millonario. Tengo mi cupón de lotería aquí mismo, estoy esperando el autobús para ir a cobrar agua. A ver, presta. Escribiendo, desayunas de cinemoticones. Llego tarde, ven con el sitio. Mamá te dará de comer. Más vale, suerte llegada para mí. Vamos a tratar de sacar un logro aquí, que me acuerde. Y, este, mira. Y dejamos hasta aquí el video. Me acuerdo que la primera vez que lo jugué, ya buscando las fotos, esta era una de las que se me habían pasado. No está fácil. Pero, pues, ahorita he dejado atrás atrás, porque, pues, no me acuerdo del 100% de fotos, pero de esta sí me acuerdo. A ver, mi logro. ¿Qué? Procesador. La foto 3, mira, es la 3. Episodio 2, o sea que vamos en rachita de... Estamos consiguiendo las en lista, las de este episodio. Seguramente se nos van a pasar muchas, pero bueno, suscríbete al canal si te gustó el video, si te sirvió el video. Voto positivo, activa las notificaciones. Aquí Dark Slash. Nos vemos en línea.